hola bienvenidos una vez más a mi canal os deseo a todos ya desde aquí desde mi canal un feliz y próspero año 2021 que sea mucho mejor y menos accidentado que el 2020 y nada pues ya sabéis que el tema que os traigo hoy es un precioso y espectacular vúmetro hecho para arduino 1 porque sé que muchos tenéis dificultades para encontrar vúmetros programados para arduino 1 pues aquí os lo dejo en la caja de comentarios perdón en la caja de comentarios en la descripción os dejo los archivos para descargar y poder introducirlo en vuestro arduino a lo largo de este vídeo veremos las conexiones que hay que realizar que son muy sencillas y también voy a dar unas cuantas pinceladas al programa hecho con arduino y si queréis más detalles porque sé que no me dará tiempo en absoluto de pasarme por todos los detalles de la programación pues me lo dejáis en la caja de comentarios y así pues ya tendré una lista mucho más larga pues de cosas que me quedan pendientes por hacer para el 2021 que sé que además que este vídeo os va a gustar porque ya dejé un avance en insta stories y mucha gente me comentó que quería ver este vídeo y dicho esto me gustaría pasar a saludar pues a los que comentaron primero en mi último vídeo que son nada más y nada menos que 2n 22 22 a césar juan a eric estuardo ya pastran muchas gracias de corazón por vuestro apoyo y ahora sí ya vamos con el vídeo del proyecto este asombroso del búmetro para arduino uno para realizar este proyecto vamos a necesitar un arduino uno o bien un arduino mega un micrófono max 44 66 recomiendo el de ada fruit un pulsador una tira led programable ws 28 12 b que son muy populares yo he cogido la de 60 led un metro pero pueden ser menos led y pueden ser también más aunque que yo sepa el arduino uno tiene más limitaciones que el arduino mega necesitaremos también una resistencia de 220 ohmios para proteger los led y hay que alimentar este circuito con 5 voltios externos y una corriente mínima de 0,06 amperios por el número de led en nuestro caso como tenemos 60 led 0,06 por 60 son 36 amperios entonces necesitaremos alimentar este circuito con una fuente de 5 voltios estables y 36 amperios mínimo pueden ser 4 pueden ser 5 pueden ser 6 y ahora vamos a ver las conexiones si veis que los led tienen alguna falla probad de conectar un condensador de unos 460 microfaradios entre el negativo y el positivo del alimentador de todos modos esto no suele ser necesario tenéis el código de programación en la descripción tan sólo tenéis que bajarlo y abrirlo en vuestro software de arduino el código utiliza la librería externa adafruit neopixel por lo tanto tendremos que irnos a herramientas incluye librería gestiona y ahí vamos a escribir adafruit neopixel y la librería que pone exactamente adafruit neopixel pues esa es pero por si acaso pues podéis darle a more info y allí aseguraros de que incluye el archivo adafruit neopixel.h que es el que nos interesa la librería más punto h está por defecto en el programa así que no os tiene por qué preocupar en los parámetros de definición podemos ver que podemos cambiar muchas cosas por ejemplo el número de leds en mi caso mi tiras de 60 leds así que ya está bien así el pin del micrófono es el a 5 por lo tanto esto también está correcto y el del leds es el 6 el muestreo está fijado a 10 milisegundos si amplio este valor el muestreo durará más y por lo tanto la reacción a la música no será tan inmediata luego tenemos el tiempo en que se sostiene el leds más alto el píxel más alto aquí tenemos 24 milisegundos y luego tenemos la velocidad de caída de ese píxel es decir cada 4 milisegundos se enciende un led por abajo estos valores se pueden cambiar a vuestro gusto y ahora sí que vienen unas entradas muy importantes el input floor a mí me va bien a 350 sino los leds se me encienden enseguida y el ceiling que es el techo a 1023 que es el valor máximo con valores más pequeños es más sensible pero la verdad es que con 500 se me encendía por ejemplo se me encendía ya directamente la tira led y por lo tanto no me reaccionaba nada porque se me mantenía encendida más de 1023 si se puede pero no se os van a encender nunca todos los leds sencillamente porque la salida digital del arduino pues sólo va de valores entre 0 hasta 1023 entonces sería tener leds extra para nada en todo caso vais a ver que con estos valores a mí me va muy bien entre 350 y 1023 quizá vosotros tendréis que ir experimentando hasta encontrar pues aquellos valores que mejor os vayan y dicho esto pues paso a explicar algunas cositas algunos detalles de este circuito bueno aquí vemos nuestro micrófono y como buen sensor pues su entrada tiene que estar en la parte analógica por eso tenemos en a 5 podría ser en a 4 o en a 3 o en a 2 pero bueno lo he puesto en a 5 luego lo que hemos hecho es alimentarlo pues desde la salida de arduino de 3,3 voltios y esta salida esta salida de energía de 3,3 voltios la hemos conectado a a ref que es referencia analógica de este modo el convertidor de arduino de analógico a digital pues va a las medidas de voltaje y convertirlas en un número entero entre 0 y 1023 pero en vez de hacerlo entre 0 y 5 lo va a hacer entre 0 y 3,3 voltios de entrada del micro con lo cual nos va a dar más sensibilidad estos valores enteros entre 0 y 1023 son los que se van a utilizar para dar los datos de encendido a la tira led es decir van a salir por la salida digital de PWM que son cualquiera de las salidas en virgulilla y por eso la tira led pues tiene los datos data in conectados a una de esas salidas en concreto a las 6 bueno ya os dije que todos los detalles del código de programación pues me llevaría mucho tiempo si queréis que me entretenga mucho más en esto pues ya sabéis le dais un like a este vídeo y me lo ponéis en comentarios bueno vamos a seguir ahora con la función de ese interruptor ese interruptor lo único o sea sirve para cambiar de programa es decir en este código de programación hay dos búmetros tenemos el búmetro normal y tenemos el búmetro center out es decir el que empieza en el centro entonces para seleccionar cual quiero lo único que tengo que hacer es utilizar el pulsador y si vemos las órdenes que hay en el arduino pues sencillamente cuando detecta un cambio en el pulsador es decir cuando detecta que has pulsado cuenta hay un contador no entonces cuando cuenta uno se va al búmetro uno este valor lo guarda y entonces cuando tú vuelves a pulsar pues añade otra vez un valor al contador por lo tanto estamos en el 2 y para el 2 nos vamos al búmetro 2 y entonces podríamos ir a más búmetros si tuviéramos más programados pero sólo tengo programados 2 por lo tanto cuando pulso por tercera vez el pulsador el contador establece que de 3 vuelves al 1 bueno y así más o menos pues habéis espero yo más o menos entendido pues porque las conexiones son las que son y bueno dicho todo esto creo que ya podemos pasar a ver los resultados y la verdad que me lo he pasado muy bien haciendo este proyecto ya veis que es un proyecto muy 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 chulo espero que os haya gustado tanto o más que a mí le dais un like a este vídeo y ya nos vemos en próximos vídeos vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!